El pasado 25 de marzo, un grupo de 30 mexicanos provenientes de varios estados del país llegó al Aeropuerto Internacional de Toronto, Canadá, con el fin de pasar los siguientes ocho meses trabajando en granjas canadienses. Este grupo pertenece a los más de 19 mil trabajadores que forman parte del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá, un acuerdo bilateral entre México y Canadá para exportar mano de obra agrícola de manera legal. Para los jornaleros mexicanos, trabajar en Canadá representa un reto no solo por el trabajo físico que desempeñan, sino también por el tiempo que permanecen alejados de sus familias. Sí, es triste venirse, pero tiene uno que venirse porque, o sea, ya hay trabajo, pero mal pagado. Es mejor. Porque tú sabes que en México trabajas pero no avanzas. Y aquí, gracias a Dios, con lo poquito que ganas, o si no ganas más o menos, pues te vas administrando y haces lo que quieras hacer. Mientras tanto, en México, su esposa María de la Luz se pone a hacer cosas para entretener su mente. Espera el día en que su esposo Inés regrese de Canadá, a donde se fue a trabajar. Le echamos ganas como madre, como padre. Él, pues, se sacrifica porque es un sacrificio estar allá lejos de nosotros, porque nos extraen igual que nosotros en el momento en que, por ejemplo, nos enfermamos y, pues, ni quien te arruinó más y todavía vayan. ¿Qué más quisiéramos hacer con nuestra familia cerca, no? Que el salario que ganamos aquí, lo ganamos allá, no tendríamos la necesidad de venir a sacar. Los trabajadores ganan 10.33 dólares canadienses por hora de trabajo y en junio aumentará a 11 dólares, en jornadas de hasta 12 horas en verano y se estima que el 70% de estos son enviados para sus familias quienes los esperan en México. En México, donde quieras, sin estudios, sin ninguna carrera, sin ninguna producción, no hay nada. Ni menos gente de nivel bajo como nosotros. Su esposa Brenda tiene cuatro meses de embarazo y sabe que Federico no estará con ella el día de su parto. Su esposo viajó a finales de marzo a Canadá y deberá permanecer ahí por ocho meses. Mensualmente, Brenda recibe 20.000 pesos, los cuales ella distribuye en las obras de construcción de su casa en Tlaxcala, para sus alimentos, las cuentas y ahora también para el médico y ahorrar para el parto. Los trabajadores, hombres y mujeres que participan son solicitados por los productores canadienses y seleccionados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social únicamente, por lo que la misma dependencia advierte de contratadores externos fraudulentos. El perfil de los trabajadores es tener experiencia agrícola en los cultivos requeridos, ser campesinos o jornaleros, tener entre 18 y 45 años de edad y ser casados o el sostén familiar. Hay muchos mexicanos que quisieran estar aquí en nuestro lugar, pero realmente tú sabes que no todos tenemos la misma suerte. Para mí es suerte. Es la realidad que viven miles de mexicanos que desde hace 39 años viajan a Canadá como trabajadores migrantes legales. En junio se cumplen 40 años de que el gobierno mexicano y canadiense firmaron un acuerdo bilateral para desplazar trabajadores estacionales a las regiones canadienses de mayor actividad agrícola. Con información de Katia Torres e imágenes de Jorge Ríos, El Universal Televisión. LTV LECO Gracias por ver el video.